quién sabe lo que es un caimito es una fruta que la da este palo que es hipócrita porque tiene dos colores es la que dice la fruta que dice muere como el caimito con la leche dentro porque cuando el caimito y no es parcha pero aquí el caimito está verde cuando está verde es lechoso pero no vamos a hacer uno verde vamos a hacer uno maduro aquí está uno maduro aquí mírenlo bien el lechoso pero dulce entonces como manchoso pero el dulce dulce esa es la corteza y tiene unas pepas que voy a sacarlas ahora y ahí la pepa se me cayó mire de que parece que leche pero es dulce esta es la casa de don sotero un amigo mío hacía tiempo que no venía para acá y miren que es haltera miren el palo por fuera no se ve nada aunque sí miren lo que se han perdido bendito tan 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 Gracias.